Tenía ansias de poder, más ansias que el de conocer Gente nueva con la que seguro me iba a llevar bien Me urgía el trabajo a destajo, pero yo no me rebajo Me relajo si cobrase más de cien Te decía mamá, hija tienes que estudiar Pero yo no lo veía, así que más me hizo dudar Después de varios años de mi vida malgastar Vi un anuncio muy curioso que me podría ayudar Mire, le llamo de la Cruz Roja Le ofrezco gratuitamente sentirse orgullosa Usted pone la prosa Nosotros ponemos tinta para hacerla glamurosa Hermano, no me negue más si hice lo inteligente Lo que hubiese hecho todo el resto de la gente Me sentí a escuchar así aprender es diferente Y afrontar este reto me hizo sentir más valiente Y fliparías ahora con mi currículum vidae No sé ni cómo no me llaman ya los de las GAE Aún no se han enterado de todo lo que esta trae Currante, mi foto en descripción de la RAE Baje en este ritmo que si no alguno se cae Y otros simplemente bailan haciendo avanzaje Os pido compañeros que en su página os metáis Si queréis salir del círculo por el que deambuláis Tras esta puerta te espera una sonrisa La oferta de un mañana que llega de brisa Mi suerte tuerta topo con un proyecto Que hablaba de ilusión y me sonó perfecto Un día otro día y tuvo su efecto Me formé en hostelería y también aquí dentro Chico no te miento si digo que es gloria Estudiar en un ambiente de alegría y euforia Aprende de mi historia al ciento por ciento Aquí tienes a Cruz Roja y si no te la presento No quiero que digas, no puedo en el intento Tendrás mil amigos con tu mismo sentimiento Siento que reviento si no digo que en Laredo Su gente me dio viento, así empecé de cero El futuro está en tus manos y nosotros en el puerto Verás que esto es cierto, saldrás de tu desierto Nunca nadie ha muerto y menos por intentarlo En mi desde entonces ya nada es lo que fuera Soy otra persona parecida a la que era Remolino de vivencias y sonrisa por bandera Cuando era pequeño me decía que estudiaría Que no me quedaría si nace nada ni un día En band, donde la calle, la única salida Aprendí allá que hace un instante tenía Que perderé la mente si sé consciente Si hago caso a la red social de siempre Lo que enseñan nuestros padres es diferente Lo que me paso te lo cuento en un instante Llamaron a mi madre, resultó ser la Cruz Roja La arredo para formarme aprendiendo muchas cosas Yo sé que eso la haría sentirse orgullosa Conocí a Raquel, a Julios y a todos mis compas Toda la mañana vamos al bar de la esquina A tomar un pincho café con Cristina y Marina El arte lo parte encima de nuestra tarima Y aquí queda mi historia donde el tema se termina Conocí a Raquel, a Julios y a todos mis compas En la noche de la noche de nosotros Gracias por ver el video.